Optimismo y salud. La salud es el lienzo sobre el cual pintamos los colores vivos de nuestra existencia. Cada pincelada de actividad, cada tono de nutrición, refleja nuestra dedicación a cultivar un jardín de bienestar, donde el optimismo florece como flores, en un eterno resplandor de primavera. Despierta cada día con el sol del optimismo bañando tu rostro, recordándote que cada rayo de luz es una oportunidad para alimentar tu cuerpo y alma con actos de amor y cuidado, creando un refugio de tranquilidad en el bullicio de la vida moderna. El aire que respiramos está impregnado de posibilidades. Cada inhalación es una invitación a vivir plenamente, a expandir nuestros pulmones con la frescura del nuevo día y a exhalar las dudas que nublan nuestro horizonte de esperanza. Marchar con determinación hacia nuestras metas de salud es como navegar por un río caudaloso de desafíos y alegrías. Con cada remo de disciplina y cada timón de optimismo, dirigimos nuestro barco hacia puertos de bienestar y plenitud. El optimismo es el alimento del alma, tan esencial como el agua lo es para la vida. Nos nutre con la energía necesaria para transformar los desafíos en escalones, subiendo hacia cimas de salud y felicidad que sólo el corazón más valiente osa escalar. Cada mañana, al abrir los ojos, considera el nuevo día como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con las vibrantes pinceladas de un espíritu positivo y acciones saludables que juntas crean la obra maestra de tu vida. La risa es una medicina que no se vende en farmacias, pero que fluye libre en los momentos compartidos con amigos y seres queridos. Es un bálsamo para el corazón y un fortificante para el alma, disipando las nubes del pesar con su luz curativa. En la jardinería de nuestro bienestar, el optimismo es como el sol, esencial para el crecimiento de nuestra salud interior. Cada pensamiento positivo es una semilla que, cuando se cultiva con cuidado, puede florecer en un vigor que permea cada aspecto de nuestra vida. Las estrellas que brillan en el firmamento de nuestra mente son los pensamientos positivos que guían nuestras acciones hacia la salud y la vitalidad. Navegamos por la vastedad de nuestras posibilidades, guiados por constelaciones de esperanza y determinación. Bailar al ritmo de la música de la vida es abrazar cada día con pasión y positividad. Nuestros movimientos son una danza de bienestar, donde cada paso de alegría y cada giro hacia lo positivo tonifican el espíritu y fortalecen el cuerpo. El optimismo es el perfume del alma, una fragancia que embriaga nuestros días con aromas de posibilidad y promesa. Al inhalarlo profundamente, nos llenamos de una energía rejuvenecedora que transforma nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La fortaleza no reside en la ausencia de enfermedad, sino en la presencia de un espíritu inquebrantable que ve en cada desafío una oportunidad para crecer y en cada adversidad una lección para ser aprendida. Las palabras de aliento son como el agua para las plantas sedientas. Cuando las compartimos, no sólo refrescamos el espíritu de otros, sino que también regamos los jardines de nuestra propia alma, fomentando un florecimiento de bienestar compartido. Un corazón alegre es el secreto para una vida larga y saludable. Reír a menudo y amar sin reservas son los ingredientes de un elixir mágico que rejuvenece el cuerpo y enriquece el alma, manteniéndonos jóvenes de espíritu y fuertes de cuerpo. En la sinfonía de la vida, el optimismo es la melodía que tocamos con cada acción consciente y cada elección saludable. Como músicos de nuestro destino, armonizamos los acordes de nuestra existencia con notas de esperanza y alegría. El jardín de nuestro bienestar florece bajo el sol del optimismo. Cada pensamiento positivo es una semilla de salud que brota y crece, alimentada por las aguas del esfuerzo consciente y la luz de una actitud resiliente. Nuestro cuerpo es un templo sagrado y el optimismo es el ritual con el que lo honramos. Cada acto de cuidado personal es una plegaria de gratitud hacia la vida, un reconocimiento de nuestro propio valor y una celebración de nuestra capacidad para prosperar. El horizonte de nuestra salud se expande cuando navegamos con la brújula del optimismo. Cada día es una travesía en la que descubrimos nuevas islas de vitalidad y exploramos continentes de bienestar aún no cartografiados. El eco de nuestras risas es la música más dulce en el concierto de la vida. Resuena en los valles de nuestra memoria y llena de alegría los paisajes de nuestra existencia, recordándonos que la felicidad es el verdadero reflejo de la salud. La luz del optimismo puede disipar las sombras de la duda y la enfermedad. Como un faro en la noche, ilumina nuestro camino hacia la recuperación y el bienestar, guiándonos a través de las tormentas hacia puertos seguros de salud y esperanza. Cada amanecer trae consigo el bálsamo del optimismo. Su luz dorada renueva nuestras energías y purifica nuestro espíritu, infundiéndonos el coraje para enfrentar el día con una sonrisa y un corazón lleno de esperanza. Las raíces de la salud se alimentan con el agua clara del pensamiento positivo. Cada idea optimista es como un manantial que fluye, llevando vitalidad y frescura a cada célula, rejuveneciendo el cuerpo y revitalizando la mente. Caminar por el sendero del bienestar con los zapatos del optimismo nos protege de las piedras de la negatividad y las espinas del pesimismo, permitiéndonos disfrutar del paisaje de nuestra vida con cada paso dado en salud y alegría. El optimismo es el viento que infla las velas de nuestra salud, empujándonos hacia horizontes de bienestar y felicidad. Con cada bocanada de aire positivo, navegamos más rápido y más lejos, dejando atrás las aguas turbulentas de la enfermedad. La alimentación saludable es como la poesía del cuerpo. Cada bocado es una estrofa que nutre y celebra nuestro ser. Cuando elegimos alimentos que armonizan con nuestra naturaleza, componemos un poema de bienestar que se recita con cada latido de nuestro corazón. El ejercicio es la danza de la vida. Cada movimiento es un paso hacia la salud. Cada rutina es una coreografía que fortalece el cuerpo y enriquece el alma. Bailamos al ritmo del optimismo y cada giro nos lleva más cerca de nuestro potencial más saludable. Las palabras son semillas de bienestar. Cuando hablamos con positividad, plantamos flores de optimismo en los jardines de nuestra mente. Estas flores crecen y se convierten en un oasis de tranquilidad que nos refresca en días de desafío y calor. El descanso es el himno del cuerpo, una canción de cuna que nos susurra la importancia de la pausa y la recuperación. En el silencio de nuestro sueño, el optimismo nos arrulla, permitiéndonos despertar renovados y listos para cantar al unísono con la salud. La amistad es una medicina sin receta. La compañía de buenos amigos es como un elixir que alivia las penas y multiplica las alegrías. Juntos, reímos ante la adversidad y compartimos la carga de nuestros retos, encontrando salud en el calor de nuestro vínculo. La naturaleza es la gran sanadora. Su belleza y tranquilidad son bálsamos para el alma cansada. Sumergirse en sus paisajes es sumergirse en un mar de calma, donde el estrés se disuelve y el optimismo brota con la fuerza de un manantial rejuvenecedor. La resiliencia es nuestra armadura, forjada en el fuego de los desafíos y templada en las aguas de la esperanza. Con cada prueba superada, nuestra salud se fortalece y nuestro espíritu de optimismo se renueva, brillando con el brillo de mil soles. La meditación es el diálogo del alma, una conversación tranquila que tenemos con nuestro interior. En la quietud de este encuentro, encontramos la serenidad que apacigua las tormentas de estrés y ansiedad, guiándonos hacia puertos de paz y salud. El arte de vivir bien se aprende en las páginas del libro de la naturaleza, donde cada hoja nos enseña sobre el equilibrio y la armonía. Leer este libro con los ojos del optimismo nos permite absorber sus lecciones y aplicarlas para cultivar una vida de bienestar. El perdón es el aceite que suaviza los engranajes de nuestra salud emocional. Al liberarnos de rencores y resentimientos, permitimos que nuestro corazón bombea alegría y nuestro cuerpo vibre con las ondas sanadoras del amor y la comprensión. La música del optimismo es una melodía que resuena en cada célula de nuestro ser, una canción que nos invita a bailar al ritmo de la positividad y a cantar en el coro de la salud, elevando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestro cuerpo. La disciplina es la semilla del bienestar, plantada en el suelo fértil de la voluntad y regada con las aguas del esfuerzo constante. Cuando cultivamos esta semilla con el abono del optimismo, cosechamos los frutos dulces de la salud y la satisfacción. Cada acto de bondad es un masaje para el alma, un gesto que relaja las tensiones del corazón y suaviza las arrugas del espíritu. Al practicar la generosidad, nos hacemos ricos en salud y prósperos en felicidad, compartiendo nuestra abundancia con el mundo. La confianza es el puente que conecta el optimismo con la realidad. Caminar sobre este puente con pasos firmes y seguros nos permite cruzar las aguas turbulentas del miedo y llegar a las orillas serenas de la salud y el bienestar. En el teatro de la vida, el optimismo es el papel principal. Cuando lo interpretamos con convicción y pasión, transformamos cada escena de desafío en una actuación magistral de resiliencia y cada acto de adversidad en una ovación de triunfo y salud. La paciencia es el compañero de viaje del optimismo. Juntos recorren el camino hacia la salud, enseñándonos que cada paso, aunque pequeño, es un progreso hacia nuestro destino de bienestar y que cada momento de espera está lleno de potencial transformador. El jardín de nuestra mente florece bajo el sol del optimismo, donde cada pensamiento positivo es una flor que emana fragancias de paz y bienestar, impregnando cada rincón de nuestra existencia con aromas de posibilidad y esperanza. El agua de la determinación riega las plantas del esfuerzo y cuando bañamos nuestras acciones en las luces del optimismo, los frutos de la salud maduran bajo el calor de una voluntad inquebrantable, ofreciendo sabores de logros y satisfacciones. Visualizar nuestra salud como un castillo fuerte, con murallas de hábitos saludables y torres de optimismo, nos permite defendernos de los asedios de la enfermedad y la desesperanza, manteniendo alto el estandarte de la vitalidad. Cada paso en la carrera hacia la salud se impulsa con el combustible del optimismo. Es la energía que nos lleva más allá de las colinas de la duda y las montañas del temor, hacia los valles verdes de la recuperación y la plenitud. Los hilos de la empatía y el apoyo tejen la red de seguridad que nos atrapa cuando caemos. Esta malla está bañada en la luz dorada del optimismo, que nos sostiene y nos recuerda que juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. La risa es el eco de un alma optimista. Su sonido es un bálsamo que alivia las heridas del espíritu y energiza el cuerpo, recordándonos que, a pesar de los desafíos, la vida es una melodía que merece ser cantada con alegría. El equilibrio en la vida se logra cuando caminamos por la cuerda floja de nuestras responsabilidades con la vara del optimismo. Nos ayuda a mantener la mirada al frente y los pies firmes, asegurando que cada paso es un avance hacia el bienestar. El diálogo interno que mantenemos puede ser un coro de voces críticas o un solista de afirmaciones positivas. Elegir el optimismo como nuestra canción principal es optar por una melodía que fortalece el alma y sana el cuerpo. El sueño reparador es el taller donde nuestro cuerpo y mente se restauran. Envolvernos en el manto del optimismo antes de dormir, es prepararnos para que cada reparación sea profunda y efectiva, despertando renovados y listos para florecer. El optimismo nos permite ver cada comida como una celebración de la vida. Cada ingrediente es una elección consciente que nutre. Cada bocado es un agradecimiento. Y cada plato vacío es un lienzo esperando ser llenado nuevamente con colores vibrantes de salud. Cada palabra de aliento es una semilla que plantamos en los jardines de otros. Regada con optimismo, puede crecer hasta convertirse en un árbol robusto, ofreciendo sombra y refugio en los días calurosos de desafíos y dudas. El ejercicio es el pulso del optimismo. Cada latido aumenta nuestra energía y limpia nuestra mente de preocupaciones. Es la celebración del movimiento, donde cada estiramiento y cada paso son afirmaciones de vida y salud. Un espíritu optimista ve en cada error una lección y en cada problema una oportunidad. Es el filtro a través del cual las adversidades se transforman en aventuras y los desafíos en capítulos emocionantes de nuestra historia personal de salud. La flexibilidad no es solo física, sino también mental. Ser capaz de adaptarse a los cambios con una actitud positiva es hacer yoga con nuestros pensamientos, estirando nuestra percepción para abarcar y aceptar la nueva forma de nuestro mundo. El optimismo es el arquitecto de nuestro bienestar, diseñando espacios de calma en la mente y construyendo puentes hacia otros corazones. Con cada ladrillo de esperanza y cada viga de alegría fortalece la estructura de nuestra salud. La constancia en nuestros hábitos saludables es como la marea. Impulsada por la luna del optimismo, cada ola que llega a la orilla del esfuerzo nos acerca más al tesoro enterrado de nuestra vitalidad y longevidad. La salud es una sinfonía donde cada órgano es un instrumento y el optimismo el director. Bajo su batuta, cada nota se ejecuta con precisión, cada pausa tiene un propósito y el resultado es una armonía que resuena con la música de la vida. Un corazón optimista es un faro que ilumina los mares oscuros del miedo y la incertidumbre. Su luz es una guía, un recordatorio constante de que no importa cuán tempestuosa sea la noche. El amanecer está siempre en el horizonte. Cultivar la paciencia es cultivar salud. El optimismo nos enseña que cada momento de espera, cada retraso, es simplemente el tiempo necesario para que las semillas de bienestar germinen y florezcan en el jardín de nuestra vida. La curiosidad es el aliado del optimismo. Juntos exploran las posibilidades de la salud, preguntando, ¿qué pasa así? Y buscando en cada respuesta un camino hacia el bienestar, una ruta que se bifurca en más preguntas y más exploraciones. En el teatro de la vida, el optimismo es nuestro más fiel compañero de reparto. Juntos transformamos los actos tristes en comedias y los finales inciertos en desenlaces triunfantes, celebrando cada ovación de bienestar que recibimos. El camino hacia la salud se ilumina bajo la luz del optimismo, donde cada paso es un acto de fe en nuestra capacidad de superar obstáculos, y cada nuevo amanecer es una promesa de progreso y renovación. Como jardineros de nuestra alma, cultivamos el optimismo plantando flores de pensamientos positivos que, con su fragancia, purifican el aire de nuestras preocupaciones y embellecen los senderos de nuestra existencia con colores vibrantes de salud. El optimismo es el teque calmante de nuestras almas, infusionado con hojas de esperanza y dulzura de espíritu. Una taza de este brebaje nos reconforta en los días fríos y nos revitaliza para seguir adelante con vigor renovado. En la arquitectura de nuestra vida, el optimismo es el cimiento sobre el cual se construyen muros de fortaleza y techos de serenidad, protegiéndonos de las inclemencias del desánimo y ofreciéndonos un hogar cálido de salud y alegría. Cada mañana, al despertar, el optimismo nos invita a abrir las ventanas del alma para dejar entrar los rayos del sol que disipan las sombras de la duda, llenando nuestras habitaciones con la luz de nuevas posibilidades y frescura de un nuevo comienzo. El optimismo es el pintor de nuestra perspectiva, con brochas cargadas de tonos brillantes y esperanzadores. Su arte transforma paredes grises de temor en murales de aventuras y triunfos, recordándonos que somos los curadores de nuestra propia galería de salud. Como alquimistas de nuestro destino, mezclamos ingredientes de determinación con elixires de optimismo, transformando metales pesados de desesperación en oro puro de felicidad y bienestar, creando en nuestro interior un tesoro de salud incalculable. Navegar las aguas a veces tormentosas de la vida requiere de un barco construido con madera de resiliencia y velas tejidas de optimismo. Con estas herramientas, podemos surcar cualquier mar y llegar a costas de tranquilidad y salud. El optimismo nos enseña a ser chefs en la cocina de la vida, seleccionando ingredientes de alegría y especias de gratitud para preparar platos que nutren el cuerpo y deleitan el alma, en un banquete continuo de salud y satisfacción. En la orquesta de nuestra existencia, el optimismo es el maestro que dirige con batuta firme pero gentil, asegurando que cada nota de salud se toque en el momento justo y que cada silencio de reflexión sea respetado, creando una sinfonía sublime de bienestar. El jardín de nuestra mente florece con más vigor cuando lo regamos con optimismo. Cada pensamiento positivo es una semilla de posibilidad que, con cuidado y atención, puede crecer hasta convertirse en un robusto árbol de salud y longevidad. La montaña de la vida se escala más fácilmente con el equipo del optimismo. Cada arnés de esperanza y cada cuerda de confianza nos aseguran contra las caídas del miedo y nos impulsan hacia las cumbres de la realización y la salud. El optimismo es el sol que nunca se pone en el horizonte de nuestra salud. Su luz perpetua guía nuestros pasos en el camino del bienestar, calentando nuestros corazones fríos de incertidumbre e iluminando nuestra marcha hacia la felicidad. En el lienzo de nuestro día a día, el optimismo es la paleta de colores con la que elegimos pintar nuestra realidad. Cada pincelada de confianza y cada matiz de esperanza decoran nuestra vida con los tonos vibrantes de la salud y la alegría. El optimismo es la música en el baile de la vida, una melodía que nos invita a mover nuestros cuerpos al ritmo de la positividad y a girar en la pista de baile del universo, donde cada paso es un movimiento hacia una mayor salud y bienestar. Como un faro en la noche, el optimismo ilumina nuestro camino a través de las sombras del estrés y la enfermedad, ofreciendo un rayo de esperanza que nos guía hacia la seguridad de la salud y el refugio del contento. El optimismo nos invita a ver cada experiencia, buena o mala, como un ingrediente necesario en la receta de nuestra salud. Mezclando sabiamente, podemos transformar incluso los momentos más amargos en un platillo fortalecedor de sabiduría y crecimiento. El pulso del optimismo late fuerte en el corazón de quienes eligen ver la vida a través de un filtro de esperanza. Es un ritmo constante que bombea vitalidad a través de nuestras venas y nos mantiene marchando al compás de la positividad y la salud. El optimismo es el compañero de viaje que nunca nos abandona, incluso en los caminos más difíciles. Su presencia es un recordatorio constante de que, sin importar los obstáculos, siempre hay una razón para sonreír y un motivo para seguir adelante con salud y gratitud. Al alba, el optimismo tiñe el cielo de tonos de esperanza, un recordatorio diario de que cada nuevo día trae consigo una paleta de posibilidades para pintar nuestra jornada con pinceladas de salud y alegría. La sonrisa es el lenguaje universal del optimismo, una expresión que puede transformar nuestro entorno, contagiar a otros y reforzar nuestro propio sistema inmune, demostrando que un gesto simple puede ser la clave para una vida más saludable y feliz. El jardín de la existencia florece más radiante cuando lo abonamos con optimismo. Cada pensamiento positivo despliega pétalos de bienestar, atrayendo a las abejas de la prosperidad y los pájaros del contento a nuestro entorno vital. Un paso hacia el optimismo es un paso alejado del abismo de la desesperación. Cada avance en esta dirección nos eleva sobre las nubes del pesimismo, permitiéndonos mirar desde arriba un paisaje de salud y posibilidades infinitas. En el lienzo de la vida, el optimismo y la salud son colores que se complementan. Mezclados con habilidad, producen una obra de arte que brilla con el brillo de la vitalidad y canta con las tonadas de la longevidad. La esperanza es la semilla del optimismo, plantada en el suelo fértil de un corazón dispuesto, con riego constante de acciones conscientes y cuidado diligente. Brota y crece hasta convertirse en un robusto árbol de salud. Cuando el optimismo sopla las velas del miedo y la incertidumbre, ilumina el pastel de nuestra vida con chispas de alegría y trozos de salud, invitándonos a degustar cada día con renovado apetito y satisfacción. Bailar bajo la lluvia de los problemas con botas de optimismo y un paraguas de sonrisas nos mantiene secos de desesperación, demostrando que nuestra actitud, no las circunstancias, determina la calidad de nuestra salud y felicidad. El optimismo es el eco en las montañas de nuestra alma, resonando con mensajes de fortaleza y salud. Cuando lo escuchamos y lo hacemos resonar, las vibraciones llenan nuestros valles con la música de la paz y el bienestar. Subir la montaña de la salud puede ser arduo, pero con bastones de optimismo, cada paso se siente más seguro y cada descanso en el camino, más revitalizante, mostrándonos que la cima está siempre al alcance si mantenemos una perspectiva positiva. El optimismo nos enseña a ser maestros jardineros de nuestro ser. Podando las ramas de la negatividad y cultivando brotes de positividad, aseguramos un crecimiento exuberante de la salud que florece en todas las estaciones de la vida. Como alquimistas de nuestro bienestar, el optimismo es nuestro crisol donde transformamos el plomo de la adversidad en oro de oportunidades, fundiendo los metales pesados de la enfermedad en lingotes brillantes de salud y vitalidad. Navegar el río de la vida requiere de un remo de optimismo y un timón de sabiduría. Con estos instrumentos, podemos sortear las corrientes de la ansiedad y llegar a las aguas tranquilas de la salud y la serenidad. El optimismo es la brújula que nos orienta cuando los mapas de la vida se vuelven indescifrables. Con él, podemos encontrar nuestro camino hacia la salud, guiados por las estrellas de nuestras más altas esperanzas y los faros de nuestras profundas creencias. En el laboratorio de la vida, el optimismo es el reactivo que, cuando se mezcla con la rutina diaria, precipita cristales de felicidad y destila esencias de salud, probando que nuestra actitud es crucial para el experimento de vivir bien. La resiliencia, alimentada por el optimismo, es el músculo que nos permite levantar el peso de las adversidades. Fortalecido con la práctica regular, nos capacita para cargar con el estrés y la preocupación con gracia y convertirlos en energía para una vida saludable. El tejido de nuestras vidas se fortalece cuando entrelazamos fibras de optimismo con hilos de acciones conscientes. Este tejido, resistente y flexible, nos viste con una armadura de salud que nos protege de los elementos adversos de la existencia. Un corazón impregnado de optimismo late con el ritmo de la posibilidad. Cada contracción bombea esperanza y cada expansión invita al bienestar, circulando la vitalidad a través del complejo sistema de nuestra vida emocional y física. En el banquete de la vida, el optimismo es el sazón que hace que cada plato sea más sabroso y cada comida más nutritiva. Es el ingrediente secreto que transforma las recetas simples en manjares de salud y satisfacción. Mirar a través del prisma del optimismo descompone la luz blanca de la realidad en los colores espectrales de la alegría, la salud y el bienestar. Cada tono revela un camino diferente, una manera única de ver y vivir la vida en su plenitud radiante. ¡Gracias!